Los campeones son Carlos Solís, Oscar Paisentini, José Paz, Barra Pesquera, Surubiñapú. Fuertes los aplausos, la muchacha de Goña, Corrientes Presente, Chavío. Amos, Surubiñapú, Surubiñapú y la Barra Pesquera. Felicidades. Aquí están Carlos Solís, Oscar Paisentini y José Paz. Fuertes los aplausos para los campeones, los coordineros, primer repuesto. Gracias. Muy bien, muchas felicidades a los amigos correntinos, desde Goña, el Surubiñapú. Felicidades señorita. ¡Vamos carajo! ¡Vamos carajo!